Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública dar a conocer la sanción que impuso a la empresa Consultores de México en Informática SADCB, precisando las razones por las cuales no fue aplicada el concepto y monto de la misma. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas destacó la importancia de los archivos para contar con registros del actuar en el servicio público, pues la sociedad exige cada vez más a las autoridades rendir cuentas, por lo que los archivos son un asunto tan serio e indispensable para localizar la información. Acuña Llamas expresó su preocupación en cuanto a que la incompetencia y la inexistencia de la información se están convirtiendo en una práctica cada vez más frecuente en las instituciones públicas al responder las solicitudes de acceso. Creíamos que la inexistencia hueca o no comprobable y la incompetencia manifiestamente improcedente ya habían sido, vamos a decirlo así, salidas para evitar el problema de ir de verdad a revisar el pasado y poder aportar elementos que tienen que estar a la vista de cualquiera que los pida. La persona interesada en conocer sobre la sanción a la cita de empresa acudió al INAI debido a que el lote NAL declaró la inexistencia de la información, argumentando que no había constancia de la contratación de la empresa. Sin embargo, en el análisis del caso se localizó el análisis al informe del resultado de la revisión de la cuenta pública 2003, elaborado por la unidad de evaluación y control de la comisión de vigilancia en la Auditoría Superior de la Federación. Y en el apartado lotenal, cuentas de resultados, se advirtió que sí existió una relación contractual entre la dependencia y la empresa Consultores de México en informática. El proveedor de Consultores de México en informática sí aparece con una relación que generó una sanción por 2.2 millones de pesos y que, pues eso sí, no hay, y que, perdón, derivado de las mismas, se generó un probable daño patrimonial por 2.2 millones de pesos. En consecuencia, aun y cuando dichas penalizaciones no fueron aplicadas, en el caso que nos ocupa, lotenal, o sea, lotería nacional, debió pronunciarse respecto de la existencia de la contratación, de la sanción aplicable y las razones y motivos por los cuales no fue aplicada la mencionada penalización. En ese sentido, se concluyó que la búsqueda de información no cumplió con los principios de exhaustividad y congruencia. Por tal motivo, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la lotería nacional y le instruyó dar a conocer la sanción impuesta a la empresa Consultores de México en informática SADCB y, de ser el caso, las razones por las cuales no fue aplicada.